Muy bien, pues continuamos con el cierre de las mujeres en Anáhuac por El Mundo Mendoza. Espero que sea, porque yo creo que va a faltar otras, porque es largo el tema. Bien, vamos, miren, estábamos hablando de una parte importante de la historia de México, en México total, donde participan las mujeres también, poco conocemos de las mujeres guerreras. Las mujeres guerreras, como la esposa de Mitzahualcóyotl, que vimos la vez pasada, que se llama Azcal Xochitzin, venerable Flor Armiga, quien lucha contra los españoles y declara que los españoles no son dioses, que son seres humanos como nosotros y que pueden ser vencidos. Ella se enfrenta a los españoles creando trampas contra los caballos, les mencionaba la vez pasada, y es la primera resistencia del sur. También en esto de las rebeliones, yo creo que tenemos que estudiar dónde participan las mujeres y qué papel desarrollan. Bueno, ella es una de las mujeres que participa en esto, muere obviamente en el campo de batalla, pero pocos recuerdan o conocen su trabajo tan importante en este sentido. Algunos han visto una película que se llamó Eréndira, era Eréndira Iki Kurani, que quiere decir Mañana Resueña. Ella es de origen purépecha, hija de canzón sin lucha contra los españoles. Ella es una mujer que aprende a montar caballo, atrapa un caballo y después se va a la montaña y desde los parajes distantes de ese, en los bosques purépechas, ella establece un trabajo de guerrilla, o sea que va a ser realmente una guerrera estratega. Pocos se conocen de nuestras mujeres como combatientes. Por ejemplo, al final también existe María Bartola Izhuet Soto Toatokáxim, que fue la primera, además la primera historiadora de México, quien habla y escribe fluido náhuatl y español. Ella se transforma en la siguiente, si quieres, por favor, se transforma en custodia de los archivos de Texcoco con la historia de los chichinecas y los toltecas. El propio Fernando de Alba se comenta que, Fernando de Alba Esclizóchil, la consultaba continuamente para hacer su propio trabajo. Desgraciadamente la obra de esta mujer desaparece, se dice que ella nació en 1515. Bueno, importante el tema de buscar a las mujeres guerreras dentro de toda la historia precuautémica, por decir, y saber qué es lo que hicieron, cuál es el testamento que nos dejaron y tener siempre el sentido que la mujer ha sido y será divinidad, gobernadora, y también en este momento vamos a hablar de la mujer como artista, de la mujer indígena. La mujer indígena en el arte popular, y comenzar a pensar si estas definiciones son veraces y podemos tomarlas siempre como válidas. La artesanía de la mujer indígena en el arte popular, como en los pueblos indígenas, en lo individual, lo colectivo, y la búsqueda de una forma distinta de percepción de la cultura y las artes de los pueblos indígenas. Tenemos que observar si verdaderamente una artesanía nada más es una artesanía o tiene un sentido más profundo y más que si es una obra que se pueda creer que es repetible. En las expresiones, por ejemplo, vamos a hablar de un invasor, de la gente que vino de otros países, siempre nos ven de esta manera, como algo que no tiene capacidad cultural, no tiene capacidad científica. En las expresiones de un soñador de la blanquitud, es decir, de un extranjero blanco, en México escucharíamos, La mujer indígena es nadie, es nada, es su hacer es inútil, sus hijos e hijas esclavos reemplazables, prescindibles, sustituibles, mentes salvajes, carentes eternamente de ilustración, barbarie espiritual que no hace ni coincide el arte. Es decir, esta sería una expresión por antonomasia muy, para un extranjero de esta blanquitud, muy racional, donde la mujer indígena no tiene la capacidad de desarrollar nada, es incapaz de llegar a un pensamiento superior, a un pensamiento supremo, y por lo tanto, pues todo lo que hace son baratijas. Su pensamiento de esta mujer, para este blanco, sería de pensamiento de nubilidad filosófica, de lenguaje primitivo, imagínense, en el náhuatl, lenguaje primitivo e incoherente, con una alma, una psique que ni aprende ni evoluciona, bestia o máquina que no cabe en el color de la raza superior. Estas mujeres no son artistas, sino simios, que repiten cadenas de producción, manufacturas desechables, copiadoras de baratijas artesanales. Su color de piel en ningún sitio o moda cabe, es decir, estas no son nada ni nadie. Ustedes, ¿cuántas mujeres han visto indígenas en los canales de televisión comercial abierta, pública, que dirijan un programa con sus atuendos indígenas? ¿Cuántas mujeres morenas han visto ustedes modelando? ¿Cuántas mujeres indígenas verdaderamente las vemos en el campo de las películas? De no ser una figura cómica, una figura de la que nos podemos burlar, pero no una figura que podemos imitar, una figura donde nos dignificamos todos y cada uno. ¿Por qué? Porque en los colores extranjeros no cabemos los de piel morena. Tristemente, en un momento ingresaba yo a una página de internet y me voy dando cuenta que dentro de la clasificación de racismo, México ocupa el quinto lugar del mundo. Entonces, pues esto, como dirían nuestros pueblos, me causó gran espanto, porque si así nos catalogan, imagínense, cuando tenemos en nuestro propio país, no imaginemos cuando tenemos que ir a trabajar a otros países. ¿Cómo nos ven? Pues como algo que ni siquiera es digno de ir a buscar trabajo. Y en este momento lo estamos viendo. Por ello, cuando pasamos la frontera hacia ese otro lugar, que en otros años también ha sido nuestra patria, pero que un pasaporte o que un sistema legal no establece como nuestra patria, porque nuestra patria es el mundo y más, es este, nuestro continente, donde nacimos, donde desarrollamos nuestra cultura, donde hemos tenido nuestros sueños pasados y aún permanecen también nuestros sueños futuros, ¿por qué negarnos la posibilidad de ir a trabajar a esos otros lugares? Entonces, es terrible pasar por todo aquello que nos humilla, que nos menosprecian por el simple hecho de tener la piel morena. Ahora, como hombres, pero imagínenselo como mujeres, que pueden ser, que han sido violadas en el camino, que son matadas, que son asesinadas, que son esclavizadas por grupos del crimen organizado. Y vamos a decir esto con la anuencia de muchas autoridades. Pero debemos ver que la mujer indígena en su trabajo diario transforma con su alma, su mente y manos la materia de su estado natural en bellísimas obras. La estrategia creadora de su hacer convierte en realidad los sueños del barro, de la tela, la madera, la piedra, el papel. Presiente en estos el deseo vemente de la naturaleza que quiere acercarse a otra manera de ser, de otro modo, al ser humano. Es un diálogo amoroso de color, forma, luz, entre ella, nuestra madre indígena y lo incomprensible. El conocimiento. El conocimiento colectivo, producto de la vida en comunidad, se ha convertido en propio desde las creencias a las aplicaciones con la naturaleza. Esto les permite trascender la individualidad mediante la amplitud del ser que trasciende el yo. Esta conciencia de unidad les facilita la práctica, fenomenología y saberes propios de los tlamatimini, tícit o médicas, detentadoras y guardianas de la medicina tradicional indígena, la cual es síntesis de la cosmovisión indígena. Pues bien, hoy por hoy, la mujer indígena que difícilmente puede irse a otro país a trabajar, que tiene que quedarse en el país cuidando a los hijos, la familia, la casa, el campo, pues además de eso, ha preservado nuestras tradiciones como es la medicina tradicional. En la medicina tradicional se encuentra el estudio de la astronomía, el estudio de las plantas, todo lo que sería la toxicología, la farmacología de las plantas, la aplicación de los saberes para curar el alma. Por ejemplo, el complejo que se llama el susto, que es una enfermedad que contiene varios elementos, vamos a decir, de tipo mental, de tipo espiritual, de tipo social, económico, porque nos vamos a asustar si nos dicen, pues sabes qué, después de trabajar 15 horas al día, le voy a pagar 50 pesos, pues imagínense qué susto, si no vamos a, se nos va a perder el alma, el alma, nuestra alma se pierde en la miseria. Y cómo estas mujeres, a través del trabajo del temazcal, el trabajo del manejo del rebozo para hacer sobadas, el trabajo del fuego, cómo nos trae quietud al espíritu. Y si esta medicina no forma parte de una ciencia y de un arte, además vinculada totalmente, pues estaríamos cayendo en un error craso, y recobrando la palabra de cracio, ¿verdad? Romano allá, que nos deja esa memoria, cracio, craso, error, craso, error de no entender a nuestra gente, de negarles su forma artística, porque es bellísimo el ser curado con flores, el ser curado con cantos. Y esto no es arte, pues yo no sé a qué le llaman arte, nada más a los performance, ok, performance es lo único que vale, lo que la blanquitud hace, pero nuestras danzas, y la danza que hace la mujer, junto a un enfermo, tonando el ayacastle, moviendo, o sea, eso que conocen como la, la sonaja, la maraca, algunos pueblos, esto, es un trabajo, científico, artístico, y de tradición, bueno, y este trabajo, las mujeres, son las que mayormente lo sustentan, lo llevan en sus manos, como un fuego sagrado, bueno, ¿por qué no darles el reconocimiento? Ellas guardan conocimientos metafísicos, y su arte se plasma, su experiencia y su visión sagrada, como claro ejemplo, tenemos a las mujeres wixárika, la concentración que mantienen, haciendo el labrado de un animal de madera, colocando Shakira por Shakira, con ordenamiento de colores, formas, y les permite encontrar la expresión para ese momento, cuando sus pensamientos y cuerpo fluyen, permiten que lo trascendente se exprese, y aparece un acto sacro, cuando vemos uno celo, adornado con Shakira, por supuesto que es un arte sacro, que pertenece al mundo de nuestras creencias, y es ella, son ellas quienes nos lo llevan, a presentarnos en el mundo de la realidad, es un arte sacro holístico, y... Gracias.